Según yo Me estabas mirando No había peligro Todo estaba entendido Según yo Tus manos hablaban Tu voz escuchaba Y nada guardaba Y te fuiste hasta el fondo De tus miedos A apagarte todo el fuego De tu infierno Y lloraste tantas veces Tus deseos Que te ahogaste Entre la sombra Y el silencio Según yo Sentía en tus venas Ese amor que respira Y no el que condena Y no el que condena Mi amor Lo entendiste Corazón Me arrancaste los brazos Te aventaste de espalda Al dolor Y te fuiste Y te fuiste hasta el fondo De tus miedos Apagarte Apagarte todo el fuego De tu infierno Y no el que condena Y no el que condena Y no el que condena Déjame ver Y no el que condena Te fuiste hasta el fondo De tu bodies ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video